La verdad parece muy bonita, antes como antes nada te voy a quitar Y me siento poderoso como niño, cada vez que yo te tomo el apagón Depresión, porque eres para mí toda una reina Me es fácil, el saber que tú me quieres y deseas Depresión, como un loco te menciono todo el día Depresión